Música ¿Qué es lo que es lo que es? Música Cada vez que despido a los soles rojo Música Tu cuerpo se acerca a mi cuerpo y yo Música Porque sé que todo termina de hacer Música Música Los dos juncos haciendo el amor Música ¿Cuándo me dices de las cosas? ¿Centando de al oído? ¿Cierto? 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 ¿Cuándo haces que de noche no pierda la vergüenza? ¿Cierto? ¿Vas a sentir doliendo acercarse a mi vuelta? ¿Cierto? ¿Cierto?